Y hey, hola cracks, ¿cómo están? Yo soy el carnalito, bueno chicos, no suelo hacer así un tipo de video así en cámara virtual Pero chicos, hoy día voy a abrir mis cartas, o bueno, las cartas, una apertura de 5 cartas de Pokémon Que aquí están Y como ya llegamos, bueno, hace tiempazo llegamos a los 30 subs y alguien se desuscribió, no sé por qué Pero bueno, no importa chicos, así que Podemos así chicos, a ver, vamos a empezar a ver por una carta y lo voy a abrir con mi mano No voy a poder, pero, a ver, perte Le voy a poner un pequeño corte y van a ver lo que pasa Bueno chicos, ya lo abrí y la marca que es ahorita auspiciadora de esto es este Las ediciones de Panda Stickers Bueno, más bien yo me quería comprar las nuevas cartas de Pokémon Pokédex Pero, o sea, no las encontré, porque además Pokémon a mí me gusta Primer muñequito, no sé si se ve bien Es Gyudum, la roca Y no sé, no sé cuáles son sus características Así que no, así que no me dicen mucha información relevante Oh, bueno, ya lo miré y ya no importa wey Ya no importa Primera carta, Six Fix O no sé cómo se llama Bueno, acá es de Tormenta Celeste, acá dice Sonny Moon Y es Six Zor GX Es tipo metal y tipo bug, que sería insecto, creo, si no me equivoco Y es débil contra el fuego Una buena carta Bonita cartita Ay, ¿Quién eres tú? ¿Quién eres? Ludicolo Bueno, no me acuerdo Creo que es un Pokémon Que no sé si lo voy a poder editar Pero en el Pokémon GO creo que sí lo tengo Es tipo agua y tipo planta Y es débil contra los bichos, aéreos y tóxicos, creo, si no me equivoco Se enfoca bien, ahí se enfocó Seguimos con Pinsir Otra carta super mega especial Que es tipo insecto Y es débil Bueno, ya lo dije mucho Tierra, aire y fuego Y de ahí tengo otra cartita Que es el Altaria Que es bonito Y no sé por qué viene ese negro Ahora sería bien que me toque una dobleteada Y ahora este Sheninda A ver, yo pensé que ese Pokémon no servía para nada Bueno, yo no voy a decir ese tipo Porque estoy cansado Bueno, no estoy cansado Si no, es que no lo quiero decir Y tenemos a Electrobus Tipo eléctrico Y por último tenemos a nuestro Pokémon elegido Ay, se cayó Me pica la nariz, no sé por qué Y Primarkiograin Que es tipo agua Yo pensaba que iba a tocar algo mejor Y acá la piedrita Que no sé por qué estoy haciendo eso Otro corte para seguir abriendo los cuatro enfaques Bueno chicos, yo lo abrí de nuevo Y no sé por qué me tocó otro Gudun Es un estafa Un Gudun me tocó Hola Lucía ¿Quién es Abel? Yo soy el carnalito Primera carta Ay, no lo puedo agarrar bien ¿Quién eres? Es un perro Prufus 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 Transformers Natural Lucía de Jaín Ya Después se queda mal conmigo Concargar un video De Kaitas ¿Ok? Ok Tenemos a otro Pokémon Dragal No sé quién es este Pokémon Sinceramente Ni siquiera lo conozco Y me tocó por fin algo Un Rotom Ni un Rotom No un Rotom No sé si le he dicho bien Pero Aunque se lo dije El Pony Blizz Blizzblink Es como una cepla Yes Concuerdo con eso Y un camaleón ¿Por qué me tocó un camaleón? Es como tíquiz Y camaleones ¿Qué cree clon? Hoy por Hoy ¿Qué? Hoy Mr. Mai ¿Qué es ese K? Mr. Mai Seriluna Bueno chicos Disculpenme por no decir esos tipos Pero Es que me demoro más Y líquenlo Y pensé que me iba a tocar un legendario Por fin al menos Ahora vamos a abrir Ese pack de Pikachu ¿Qué dice Detective Pikachu? Ahí vienen seis cartas Una carta especial Y un muñeco Y no sé por qué no me vine Bueno El muñeco así me vino especial Aquí vamos a hacer otro aporte Para Volver a abrir Bueno chicos Ya la volví a abrir Y ahora el muñeco Que lo voy a sacar de acá Que no sé por qué Se me está haciendo complicado Ya Ya la agarré Ya la agarré La agarré Y es un ¿Quién eres? ¿Quién eres? No lo veo Ay ¡Ay! Se cayó Se cayó F F chicos F F Ya lo rescaté Bueno más bien Lucía lo rescató ¿Quién eres? A ver luego Lo voy a mirar Sin la pantallita A Un bulbo azul ¿What? ¿Quién eres? ¿What? Bueno yo lo veo Que es un bulbo azul Ahora vamos a ver Las cartas Y si puedo Lo edito ¿Qué es esto? Por favor Es una repetida Una ratana Bueno Aquí yo ordené Mis cartitas No sé por qué Lo hice Bueno vamos a seguir Oh Un pajarito De Alola Creo que Es como un pájaro Es un pájaro Primera carta Un pajarote ¿Quién eres? Por fin Algo bueno Me toca Un dinosaurio Un sablenme Es como un dinosaurio Let's play Y no sé por qué Lo estoy haciendo Y chao Si lo tenía que hacer Parado Nos vamos a demorar Aquí Pulpo de Un calamar ¿Y por qué Le aparece Una pokebola Una pokebola Morada Si ni siquiera Es legendario Nunca lo sabremos Ay Se cayó la carta No si no la carta Se me cayó Con mi mesa Oh por fin Un legendario Virison Un ratito Lucía Un ratito Y Un Amaura Que es este De Alola Que es tipo Piedra Hoy ¿Qué? Hoy por fin Un chari Saramigo Mío De toda la vida Lo bueno y lo mal Es que tiene Dos mil evoluciones Y así que de nuevo Lo vamos a cortar Acá en la derecha Voy a dejar Mis Este Mis repetidas Y acá Lo estoy ordenando aquí Así que vamos a otro Pequeño corte Ya bueno chicos Ya lo abrí de nuevo Hoy ¿Qué? Espérate Espérate No me acostumbro a esto A ver ¿Quién eres? Un cubón 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 amigo mío De toda la vida Ahí lo voy a dejar parado Ahí está parado Te voy a dejar Deparadito A ver Vamos a voltearlo Entre dos Uno Oh por fin Un glasio Y no sé por qué Me salió en la primera Un glasio A ver Vamos a ver si se nota bien A ver Glasio GX La carta especial Ahora vamos con otra Que es Un gusano Un gusanito A ver Esto lo voy a cambiar Ya Ya Seguimos Bueno Hice un pequeño corte Una interferencia No sé por qué se me fue Se me salió Este no sé quién es Dus Me Necum Ah Él hiciste Sol Creo que Sol O luna Luna era otro Si no me equivoco ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué de nuevo? Por favor amigo Hoy de nuevo Ya me está tocando De nuevo repetidas Si tengo algún amigo En la vida real Que me conoce Por favor amigo Intercámbeme esas dos cartas Y aquí está La evolución de él A ver La evolución de él Aquí está Ya Seguimos Vamos a seguir Con la otra carta Que es Por fin una tortuguita La tortuguita La tortuberta El gútil Gútil Y otro legendario Que es Celebin La mejor carta Casi la mejor carta Ya Bueno chicos Vamos a seguir Un ratito Pero como les prometí Iba A mostrar Mi cara Así que eso Se va a hacer realidad Ya Ya bueno chicos Aunque eso no era Parte del trato Vamos a seguir Vamos a abrir El último empaque De Sol y Moon Vehículos Indestructibles Si no me equivoco Porque no sé Bueno sé leer Solamente que me confundo Ya XB Hashtag El carnalito XB Ya Seguimos con la otra carta Otro pequeño corte Bueno chicos Ya abrí otro Y cayó el muñeco Y el muñeco es Por favor dime Que es un Pikachu Y ya estoy feliz ¿Quién eres? A ver 8 No, no es un Pikachu Es este Un plus Mis No sé cómo se llamaban Los mini Pikachu Pero lo importante Es de que está aquí El primer Pikachu Lo voy a poner más En el campo Ya Es tu conejita Nomás Bueno Primera carta Y Alola Xagutur El huevito Que evolucionó El huevito Pulo Tenemos A A A Xagun Xagun Libercon De Alola Sí En su forma Segunda Que sería Intermedia Y tenemos Otro Pokémon De Alola Tenemos A Popolim Si no me equivoco Porque no O sea No lo leo muy bien Y tenemos A nuestro queridísimo amigo Pikachu Y Zerrum Pikachu 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 y Zerrum Otro Pokémon Zerrum Si no me equivoco Es que no Es que ya no lo entiendo El nombre Pikachu Humberto Tenemos Un Home Plus Con Fluff Y por último La carta especial Magnífica ¿Oi qué? ¿O me han estafado? Ah Sí, sí, sí Ya me acuerdo ya Y Y Reshulum Ahorita Descolorizado Esto Reshira ¿Cómo era con el otro? Este GX Está descolorizado No está muy bien Como el gatito Bueno Lo importante Es que ya lo termine Así que Chicos Hasta aquí el video De hoy Si os ha gustado Dejar su like Y aquí van a ver Todo lo que he tenido Que abrir Hemos tenido Hemos tenido Dos muñecos repetidos Que Con quien me voy a quedar Es con el morado Y con el rojo Lo voy a intercambiar Por ahí Y bueno Lo importante Es que ya lo termine No sé por qué Se ve mal Pero No importa Así que Chicos Hasta aquí el video De hoy Si os ha gustado De dejar su like Suscribirse a mi canal Y por favor Compartan el video Y pongan Hashtag El carnalito XDD Y espero que seamos Tendencia número Uno algún día Así que Adiós Y suscríbanse a mi canal Por favor no sean malos